¡Ánimo! Me traen recuerdos queridos, de los amores que tuve, cuando te vayas te advierto, que te has de quedar llorando, porque mi amor es muy cierto, y el otro te está engañando, ya vine en mi alma y estoy aquí, vine a cumplir, pero te ofrecí, te llevaste ingrata, me fuiste infiel, me traicionaste mala mujer ¡Ánimo! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 como creínte se va, estamos en energía y volvete se va, pero para acá para arriba para todo dar, por allá para abajo que es el arroyo, que pasa por el rancho el cuajilote, encinos, muy bonito paisaje por acá ánimo, puro para adelante, misiones esta no poderosa ni, que chula, saludos a todos ánimo